Música Buenas noches, bienvenidos una vez más a su cemento de tecnología. Para mí, como cada miércoles, es un verdadero placer compartir con ustedes. Y hoy, hoy vamos a hablar de este tema de Google EO, que es un evento anual el cual celebra Google para presentar sus nuevas aplicaciones y las tendencias tecnológicas que, pues, van desarrollando cada año. Hoy estaremos conversando sobre una de las características que estuvo hablando su CEO en este evento. Ahí podemos ver las imágenes de este evento que se está celebrando ahora mismo en este mes de mayo. Comenzó el día de ayer y termina ya el día 10 de mañana, el día 10 de mayo. En esta oportunidad, Google presenta cómo la tecnología se acerca a los seres humanos. Desde hace algunos años, Google ha estado desarrollando herramientas y tecnologías que buscan acercar su servicio a las personas. Todos recordaremos, por ejemplo, el tema de Google Map, quien desarrolló algunas herramientas para que las personas incapacitadas pudieran tener información respecto a temas que le pudieran ayudar. Y hoy quiero compartir esta nueva aplicación que se llama Lookout App. Es una aplicación la cual permite que las personas invidentes puedan tener información relacionada a lo que tienen en su entorno. Con esta aplicación van a poder saber información, por ejemplo, de puertas de salida, de entrada, qué tienen enfrente, si tienen un estorbo, un mueble. Esta aplicación va a ayudar a que las personas puedan tener mayor facilidad para movilizarse. Ahí vemos algunas de las imágenes, por ejemplo, donde le identifica la puerta, la señal de salida. Y también le está identificando, pues, un posible mueble que le puede estorbar. Esto es Lookout, una aplicación que busca ayudar a las personas con incapacidad visual. Hay otra herramienta que también está desarrollando Google que se llama Morse 4G Board. Esta es una tecnología interesantísima. Y yo quiero que el señor director me ayude a ver un video donde se puede mostrar cómo esta aplicación ayuda a personas que no pueden comunicarse. Ahí podemos ver cómo la señora Tania Philasson junto a su esposo, pues, construyeron una solución que le permitía comunicarse. Ahí se muestra el video, cómo la señora con el movimiento de su cabeza puede generar un código Morse, el cual es interpretado por la Gboard, que es un teclado de la tecnología Android. Y esta va reconociendo lo que, la codificación que va haciendo el dispositivo y entonces transfiere la voz. Esa voz que escuchamos es de esa señora la cual no podía comunicarse anteriormente. Así que Google ha estado trabajando para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Escuchemos y veamos un poquito del video. Esto es muy, muy difícil es encontrar los dispositivos de Morse Codes, para probar el Morse Codes. Esto es por eso que tenía que crear mi propio. Con la ayuda de Ken, tengo una voz y más independencia en mi vida diaria. Pero la mayoría de las personas no tienen Ken. Es nuestra esperanza que podamos colaborar con la Gboard Esta tecnología fue comenzada a desarrollar por su esposo y Google se animó y comenzó a apoyarlos a ellos para que pudieran expandir esta tecnología a más personas a través del mundo. Así que yo creo que enhorabuena a este proyecto que está apoyando esta compañía Google y que busca sobre todo darles a las personas discapacitadas la oportunidad de tener una inserción en la vida normal. El concepto se llama accesibilidad y de eso trata Google, de que las personas, más personas tengan accesibilidad a compartir, a tener una vida si se quiere normal. Interesante y como la tecnología, ciertamente, cuando usted comenzó, Kelvin, ¿cómo une la familia? ¿De qué manera puede hacer que haya esa interacción? Y el cambio, yo imagino que esa familia fue... Claro que sí, claro que sí. Sencillamente, de una persona que no es capaz de transmitir su voz y de repente a través de esta tecnología poder decir, hola, me llamo fulana, o hola, me siento esto, quiero esto. Es algo emocionante. Vemos cómo la tecnología sencillamente puede cambiar la vida de las personas para bien. Y aunque es técnico, no es tecnológico, siempre detrás hay un humano, ¿no? Y es lo que se ve en esto, la capacidad de resiliencia de las familias, de salir atrás, de ver que era una mujer y una familia normal que por un incidente le cambió la vida y no se quedaron ahí. No se quedaron ahí, lucharon y el esposo es quien comienza a construir esta tecnología. Entonces, Google lo que hace es apoyarle para que esto pueda llegar a más personas. Y definitivamente es algo muy bueno. Para mí, emocionante ver cómo esta mujer podía transmitir. En el video, al principio, se veía cuando ella decía, hola, soy Tania y esa es mi voz. De verdad que es algo emocionante. Así que eso es lo que tenemos por hoy. De verdad que muchísimas gracias. Como siempre, esperamos que sea de provecho todas estas informaciones que compartimos con cada uno de ustedes. Y nosotros nos vemos la semana que viene con usted por aquí en tecnología para seguir formándonos por acá en estos temas. Como siempre, mi estimada, mi distinguida Denise y Franklin. Señor, eso es difícil lo que me toca, amigos. ¿Y por qué? Aprendes mucho de tecnología. Bueno, eso sí es verdad. Cada mierda. Eso sí es verdad. Así es. Nosotros continuamos aquí en Academia de Paz.